¿Qué le vas a decir a tu mejor amigo cuando se encuentren en el colegio? Muchas cosas. Que le extrañé mucho. Que se me van a salir cuatro días. Vamos a jugar todo el día. Las chapadas. Partidito. Fútbol. Le voy a dar un gran abrazo. El mejor abrazo de todos. Un gesto de cariño también dice mucho. Busca tus cajitas con mensajes de Pulp y dedícaselos a quien más extrañaste. Pulp. El cariño nos hace bien.